Inician clases ya más de 26 millones de alumnos de nivel básico en todo el país. Termina la primera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio y no hay acuerdos. Incrementa de forma preocupante la violencia en contra de las mujeres en México. Las redes sociales, una herramienta, pero también un riesgo. Retos virales es nuestro tema del día. Muy buenos días. Barcelona poco a poco vuelve a la normalidad, en tanto la policía española mantiene bajo vigilancia la comunidad de Ripoll, donde vivían los terroristas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les tendremos todos los detalles de la jornada 5 de la Liga MX, que por cierto, lo que destacó fue el muy mal arbitraje. Y Dimitrov y Muguruza son campeones en Cincinnati. Lo estaremos platicando. Miguel Bosé se une a la lista de famosos demandados, pero ¿por qué? Les voy a platicar, por supuesto, los detalles en Imagen Espectáculos. Hola, Paco amigos, muy buenos días. Internet ha probado que el sentido común es el menos común de los sentidos. La autoflagelación, como base de los principales retos en la red, nos muestra una tendencia preocupante. Hoy hablaremos de ello y por lo pronto, comenzamos. Ahora el marcador es 27 por 4. Era un tiempo fuera en el partido de básquetbol entre el equipo de Oaxaca y Baja California, dentro del torneo nacional de básquetbol sub-15, cuando las balas desataron el pánico. El encuentro se desarrollaba en el gimnasio Hernández Girón, en Aguascalientes. Los gritos y los disparos inundaron la cancha. Espectadores y jugadores corrían y buscaban refugio. Versiones aún no confirmadas señalan que un padre de familia resultó lesionado con un rosón de bala en la espalda. Y bueno, de nuevo la simplificación terrible del terrorismo. En un video dado a conocer a través de Facebook, se aprecen imágenes del momento en que la furgoneta arrolla los peatones en las Ramblas de Barcelona. La cámara de seguridad al interior de una galería muestra fugazmente el paso del vehículo a toda velocidad. E inclusive, momentos después, la reacción de quienes se encontraban en el establecimiento. Este video es por el momento el único que muestra el paso del vehículo mientras arrolla a las personas. En Barcelona, casi cuatro días de los ataques terroristas que provocaron la muerte. Al momento, 14 personas, más o menos, es la cifra ya confirmada a este momento. Y también dejó heridas a más de 120. El memorial en la Rambla sigue ganando terreno y cientos de personas llegan al lugar para depositar una flor o alguna oración para los muertos. En la emblemática Catedral de la Sagrada Familia se afició una misa por las víctimas y se hizo un llamado a la paz y a la reconciliación. Mientras tanto, cientos de integrantes de la comunidad musulmana se congregaron en las Ramblas para dejar en claro que el Islam no es terrorismo. Y de conformidad con lo que han dicho los mozos de escuadra, la policía, una de las policías de Cataluña, pues se descubrió también que otro de los planes de estos terroristas era estrellar un camión lleno de bombonas de butano en contra de la Catedral, precisamente de la Sagrada Familia, la obra maestra de Gaudí y un lugar que visitan millones de fieles durante todo el año. Imagina usted el miedo, la matanza y también la desolación si hubieran llevado a cabo sus planes. En Berlín, alrededor de 500 neonazis participaron en una manifestación para honrar el lugar teniente de Hitler, Rudolf Hess, en el aniversario de su muerte. Bajo un gran despliegue de la policía que los mantuvo bajo vigilancia todo el tiempo, la marcha se dio sin mayores incidentes. Los neonazis tuvieron que marchar sin portar emblemas nazis o imágenes de Hitler o Hess y fueron contenidos cuando algunos antifascistas deslanzaron consignas. Mientras eso pasa, allá en Alemania, en Boston, miles de personas se movilizaron en contra de los supremacistas blancos y para reclamar al presidente Donald Trump por justificar las expresiones de los grupos racistas. Las principales calles de la ciudad fueron tomadas por la multitud y se dieron varios incidentes cuando los manifestantes quemaron banderas del ejército confederado y simpatizantes de Trump les hicieron frente. En otras ciudades también se dieron protestas, pero no de tal magnitud. Otra tragedia en la India, en donde el principal medio de transporte es el tren. En el norte, el descarrilamiento de uno provocó la muerte de al menos 23 personas y heridas a otras 60. La policía de Uttar, Paradex, dijo que 10 vagones del tren de pasajeros Kalinga-Utkal Express descarrilaron. La red ferroviaria India, con 65 mil kilómetros de recorrido, es la cuarta más larga del mundo, detrás de la de Estados Unidos, Rusia y China. Cuenta con 1.3 millones de empleados y 12.500 trenes que transportan diario a unos 23 millones de pasajeros. Jorge Rodríguez, hombre fuerte en el gobierno de Nicolás Maduro y hermano de la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, recibió una larga lista de insultos cuando caminaba por la colonia Condesa en compañía de sus hijos y de su madre. Un ciudadano venezolano lo identificó y de inmediato lo llamó asesino. Rodríguez es uno de los estrategas electorales de Maduro y prefirió alejarse del lugar. Recordemos que días antes de la votación para la Asamblea Constituyente, Rodríguez arremetió en contra de todos los gobiernos que pidieron se diera marcha atrás al proceso. Y esto fue lo que dijo sobre México. ¿Qué diablos hace este tipo aquí? Es una buena pregunta. ¿Y qué va a decir usted de México, por ejemplo? País más violento que México no existe. Gobierno más desprestigiado. Yo sí quisiera, de verdad. Solamente como una prueba. Que el señor Peña Nieto convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, de elegir Constituyente. Pa' ver cuántos votos saca. A ver, que salga pa' lo claro y lo haga. No la puedes pagar. ¿Qué me hicieron? Pues sí, la pregunta es, ¿qué hará este infeliz en México? Y tenga cuidado al manejar de noche y, sobre todo, por favor, respete los límites de velocidad. Esta madrugada en la Ciudad de México, dos menores de edad resultaron lesionadas y una mujer perdió la vida, luego de que el conductor de la camioneta en la que viajaban chocó en contra de dos vehículos que estaban estacionados. Los hechos se dieron en las calles de la colonia Santa Rosita. De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor perdió el control debido al aparente exceso de velocidad y se impactó. Las tres pasajeras salieron proyectadas y el conductor se dio a la fuga. Y desgraciadamente no hay un solo día que no conozcamos la muerte de un mexicano por causas violentas. Esta apreciación coincide con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se refleja que los primeros siete meses de este año han sido los más violentos en 20 años, que es cuando se comenzaron a recabar las cifras. En estos siete meses se iniciaron 14,190 carpetas de investigación por homicidio. De esto le vamos a estar platicando más adelante. Y también, por otro lado, nuestro rifado del día. Busque que las personas se conviertan en creadoras y para ello fundó Hacedores.com. Aquí le presentamos un adelanto de su trabajo y de cómo se la rifa por México. Hola, soy Antonio Quirarte, director general de Hacedores, donde promovemos y difundimos el movimiento Maker, que tiene como objetivo el que las personas se conviertan en creadoras, creadoras activas y no solamente consumidores pasivos. Y en estos espacios, que es un makerspace en el que ahora ven aquí, es donde la gente puede desarrollar cualquier producto, objeto o artefacto para crear soluciones que puedan tener en su entorno. Muy buenos días, ya saben que generalmente me gusta arrancar con buenas noticias, pero el día de hoy tenemos una muy triste. La leyenda de la comedia estadounidense Jerry Lewis falleció ayer domingo a la edad de 91 años. La familia del actor y director de cine divulgó en un comunicado que Lewis murió de causas naturales en su residencia de Las Vegas. Jerry Lewis será por siempre recordado por haber protagonizado la comedia El Profesor Chiflado y por su trabajo en pareja con Dean Martin. Nació el 16 de marzo de 1926 en Nueva Jersey bajo el nombre de Joseph Levitch y nació en una familia de comediantes que en paz descanse esta leyenda. Y bueno, del gozo se fue al pozo. El mediocampista del Hamburgo, Nicolai Müller, anotó un gol y al festejar, vea la forma en la que festeja, primero el gol, un gol, se le va al portero y se pone a celebrar Nicolai Müller y en esta caída se rompió los ligamentos de la rodilla y estará fuera de acción seis meses. Justo la semana pasada platicaba con un amigo de prohibirles este tipo de festejos a los futbolistas. Y eso que este es como bastante tranquilo, pero al momento de caer todo sobre su propio peso y luego con el banderín, ahí fue donde se rompen los ligamentos. Pero deberían de prohibir este tipo de festejos con los futbolistas. Miren este video, estas imágenes están conmoviendo a todo mundo en redes sociales. Podemos observar como el profesor de educación física allá en Argentina cumple el sueño de la pequeña Agostina, quien deseaba bailar junto a sus compañeros del colegio, pero debido a una malformación no puede mover su cuerpo de la cintura para abajo. El maestro puso manos a la obra y construyó un arnés para que ella pudiera bailar. Esta noble acción ya tiene más de 500 millones de reproducciones. ¡Qué hermosura de imágenes! Gracias por estar con nosotros esta mañana arrancando esta semana todavía en agosto. Bienvenidos a Imagen Noticias. Le presento el resultado final de nuestra pregunta del viernes. ¿Cuál es su sentir frente a los atentados de Barcelona? Gracias a quienes participaron con nosotros y nos dijeron lo siguiente. El 51% dijo que tristeza, 33% solidaridad y 16% miedo. Hoy nuevamente los invito primero a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba Imagen Sea y en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Nuestra pregunta del día de hoy con el regreso a clases, ¿qué le provoca más estrés? Le presento opciones y usted ya sabe puede compartir más utilizando el hashtag Abre los ojos. Uno, tareas escolares. Dos, gastos. Tres, el tráfico que se va a generar. Participe con nosotros durante todo el día en nuestra pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa y arrancamos con toda la información. No le cambien. Tres, el tráfico que se va a generar. Muy, muy buenos días, es un placer saludarlos. Soy Francisco Sea y en las próximas dos horas detenemos como siempre lo más importante de México y del mundo, lo que ha sucedido en las Ramblas en Barcelona. Un lugar en donde usted de lo que tenía que preocuparse era de que alguien de algún Vivales le robara la bolsa o le arrancara el celular. Eso era lo que más podía preocupar. Una avenida llena de vida, una avenida llena de edificios históricos, en donde podía usted caminar a lo mejor a un restaurante que se llama Los Caracoles, muy típico en esa zona, que se entra por la cocina, además de todo, y que tienen precisamente el plato principal o el plato más característico son los caracoles. Turistas que iban, que venían, que se tomaban una selfie. Y finalmente todo eso se cambió por los gritos de la muerte, por los gritos de sangre de estos señores que reivindican para el Estado Islámico, que no es ni Estado ni es islámico, la muerte de las personas supuestamente para agradar a un Dios que está reclamando una cuota de sangre, una cuota de sangre, de dolor y de sufrimiento para tratar de dejar en claro que Él es el único y verdadero Dios. Mire, hay ahí en España un estudio muy interesante que tiene que ver con que precisamente en la zona de Cataluña se ha dado el más o el mayor número de este tipo de conversos al Estado Islámico, cerca del 40% de los que existen en España, pero además cuando se ha capturado alguno de ellos se llegan a dos conclusiones que son importantes. La primera, que ellos no tienen mucha idea de lo que es el Corán, ni siquiera lo han leído y tampoco de la Sharia, que es la ley islámica. No tienen ni la menor idea, tienen conocimientos básicos, cerca del 10% del conocimiento. Este tipo de borregos que finalmente están esperando a las 20 mil vírgenes después de su sacrificio son finalmente la carne de cañón para conseguir los objetivos de gente verdaderamente mala. Cuando veía yo estos atentados en los cuales murieron 14 personas y murió también un niño, me preguntaba, bueno, ¿cuál es la raíz del mal? La raíz de esas personas que quieren hacerle daño a los demás. ¿En dónde puede radicar? ¿En el egoísmo? ¿En el poder? ¿En el dinero? ¿En dónde puede radicar? ¿Cuánto nos falta, además de todo, para tratar de desenquistar ese tipo de mal que también ha venido a posicionarse en nuestra sociedad? Necesitamos irlo pateando, necesitamos sacarlo. Esa gente mala que puede estar en la sociedad, en el país, en las familias, hay que sacarlas a patadas. Gente, mire, no hay nada peor, de verdad, que aquel que además de todo hace el mal y ni siquiera tiene un fin para hacerlo. Ese tipo de gente idiota que está en un estado de extravío a veces es más peligrosa que el Estado Islámico. Así que hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, el día de hoy 26 millones de chavos, más de un millón de profesores regresan a clases. Es una extraordinaria noticia. A mí me parece, y siempre lo he sostenido, que una sola persona puede cambiar al mundo dándole esperanza. Una de esas personas que han cambiado al mundo es una pequeña niña que se llama Malala. Esa niña, Malala, lo único que quiere es estudiar, o lo único que quería en su país era estudiar algo que nosotros tenemos aquí con una puerta abierta, quizá con un sistema educativo, que tiene que cambiar y que tiene que adaptarse y también responder a las necesidades de este país. Pero lo tenemos para todos. Se supone que es gratuito, se supone que también debe ser laico, pero independientemente de todo, la esperanza de darle educación a los niños es una esperanza para el propio país. Así que creo que es algo que debemos sin duda de apoyar, es algo que debemos, además de todo, de aprovechar. La esperanza hoy renace de nueva cuenta, un 21 de agosto, la esperanza de un nuevo año, la esperanza de muchos conocimientos, la esperanza también de conocer nuevos compañeros, que se puedan convertir en compañeros, valga la redundancia de vida. Hoy renace la esperanza. Usted tiene también que acompañar la esperanza de sus hijos, tiene que ir con ellos, tiene también, por supuesto, que preocuparse por ellos. Y también, sin duda, los propios niños deben estar conscientes de la gran oportunidad que tienen, oportunidad que no tienen en otro país. Hoy renace esa esperanza, una esperanza que a lo mejor nos regaló para todo el mundo, Malala, pero es una esperanza que tenemos gratis en un país como México. Aunque sea malo, vamos a tratar juntos también de transformar este sistema educativo para transformar la esperanza en una esperanza verdadera, en un futuro brillante para nuestro país. Como ya también le estaba comentando al principio, llegó al fin la primera ronda de negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en Washington. Los equipos negociadores de México, de Estados Unidos y Canadá, llegaron a un acuerdo para impulsar un proceso que sea más acelerado y con una amplia discusión de temas para la modernización del Tratado de Libre Comercio. Algunos de los temas más polémicos que se discutieron en esta jornada fueron el capítulo 19, el de resolución de controversias, en el cual Estados Unidos propone su disolución a lo que México y Canadá se oponen. La segunda ronda de negociaciones del tratado se va a realizar el próximo 1 de septiembre en México, en nuestro país. Y se acabaron las vacaciones, 26 millones de alumnos están regresando a clases. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que se aplicará la ley a los maestros que no cumplan con los niños y con los jóvenes. La SEP indicó que el Sistema Educativo Nacional tiene contabilizadas 88.781 escuelas de nivel preescolar, 96.859 de primaria y 39.336 de secundaria. Y al parecer el retorno a la escuela se dará con normalidad. La dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informó que hoy comenzarán las clases en Oaxaca. En algunas escuelas, explicó, se ocuparán tres días a partir de la próxima semana para informar a los comités de padres de familia de las demandas que aún tienen pendientes deslacente con los gobiernos, tanto federal como estatal. La Secretaría de Educación Pública planea ofrecer un bono especial a aquellos docentes que den clases en las zonas más marginadas de México. Lo anterior para garantizar la equidad en la educación en todos los rincones del país y para ofrecerle a cada niño lo mejor, la mejor calidad posible. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, destacó que esta política de equidad laboral es gracias a los métodos de evaluación y de transparencia que ha dejado la reforma educativa, pero sobre todo al que la dependencia dejó de ser rehén del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un muerto, cinco personas quemadas y cinco intoxicadas fue el saldo de una explosión de un ducto de Pemex en la comunidad de Zapuapan, en Veracruz. De acuerdo con el comunicado de los primeros dictámenes, se da a conocer que el siniestro fue ocasionado por una fuga en una toma clandestina otra vez. Pemex reportó que ya no hay ningún riesgo para la población. El número determinado de víctimas aún tampoco es final, la emergencia permanece aún. Todavía no podemos dar un cierre de emergencia ni emitir ningún dato porque ninguno sería fidedigno ni verídico al momento, no pueden cambiar. Mientras tanto, en Puebla, elementos de la Marina detuvieron en operativos diferentes a Otón, alias el Cachetes, presunto líder de los huachicoleros en Veracruz y en Puebla, así como a dos de sus hijos que también se dedicaban al robo de combustible. Tras un enfrentamiento, el Cachetes fue capturado en la zona residencial del municipio de San Andrés Cholula y se le decomisó un rifle AK-47. La detención fue confirmada por el gobernador poblano, José Antonio Gali Fallaz. Ya se vinculó a proceso a las cuatro personas detenidas como presuntos responsables de la violación de dos mujeres, así como del homicidio de un menor de edad. Esto ocurrió en la autopista México-Puebla el pasado 2 de mayo de este año. Están acusados de los delitos de violación en agravio de dos mujeres, una adulta y una menor de edad, y el homicidio calificado en contra de un menor, así como el robo de vehículo y como robo de pertenencias. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 elaborada por el INEGI, la violencia escolar, de pareja, laboral, obviamente pública y emocional en contra de las mujeres ha incrementado en estos últimos cinco años. En el 2011, 62% de las mujeres aseguraron ser víctimas de alguno de los rubros, mientras que en el 2016, 66.1, tres puntos porcentuales por encima. La pareja es en donde con mayor frecuencia ocurre la violencia en contra de las mujeres. Usted lo puede creer, siete de cada diez mujeres en este país sufre algún tipo de violencia, lo cual resulta inadmisible. De las mujeres de 15 años y más, 66.1%, es decir, dos de cada tres mujeres en esta edad han sufrido a lo largo de su vida de cualquier tipo de acto violento, de cualquiera de los tipos que referimos y en cualquier ámbito. La ocurrencia de violencia en la pareja para estas mujeres a lo largo de su vida es del 44%. Y el 79% de las mujeres nos refirieron que experimentaron violencia por parte de su actual o de su última pareja y no solicitaron apoyo ni presentaron denuncias. La arquidiócesis primada de México descubrió el hilo nexo. En el editorial de su semanario Desde la Fe señaló que la corrupción y la impunidad son los principales ingredientes de la calamidad en la que se encuentra la sociedad mexicana. Además, señaló que no hay un día en el que no se conozca la muerte de gente común bajo circunstancias violentas y criticó también el alza de delitos en todo el país. En Veracruz, María del Sol fue víctima de la corrupción que está permeando a la justicia mexicana. Hoy la pesadilla para esta joven, que fue torturada y encarcelada injustamente, podría terminar. Desde hace cinco años, la mamá de María del Sol ha vivido una pesadilla luego de que su hija fue detenida por elementos de la extinta agencia veracruzana de investigaciones en Córdoba, Veracruz. La joven fue acusada de pertenecer a una banda de secuestradores y bajo tortura fue obligada a firmar su confesión. Ella sufrió, le dieron golpes, le pegaban en la cabeza, que eso lo supe tiempo después, en el estómago. Le pusieron bolsas de plástico en la cabeza, en la cara. Como ella seguía gritando, porque eran dolores muy fuertes de lo que le daban, ella parecía gastritis y le pegaban en el estómago. De pronto se les desvaneció y aún así la siguieron torturando. María del Sol fue presentada ante medios de comunicación como líder de una banda de secuestradores. Le dictaron una sentencia de 24 años y la internaron en el Cerezo de Amatlán de los Reyes. Le ha echado a perder su vida. Ella ha pasado cinco años de su vida allí. Ella tiene muchos sueños de llevar a su hija al primer día de la escuela, porque va a cumplir tres años su hija. Pero no se dieron por vencidas. Acudieron a la organización no gubernamental Centro Prod. Ahí iniciaron la investigación del caso. Encontraron pruebas de tortura y una serie de irregularidades en su expediente. Sobre todo pruebas ilegales y pruebas que finalmente sabemos que fueron fabricadas. Y eso tiene relación directa con la oportunidad que en estos momentos tiene la tercera sala penal en el Estado de Veracruz para poder dictar una sentencia de conformidad con derecho, pero sobre todo respetando los derechos humanos de María del Sol. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones al gobierno de Veracruz tras documentar la tortura que sufrió durante 14 horas. Este mismo lunes, María del Sol podría salir libre si la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz falla a su favor. Con información de Tamara Corro, Imagen Televisión. Y la violencia no para, las razones son muchas, como ya le he dicho. La violencia está enquistada en el mal, la violencia está enquistada en nuestras propias casas, la falta de amor de verdad, aunque suene muy romántico que hay en este país, la falta de amor al vecino, la falta de amor incluso dentro de la propia familia, nos han llevado a esta situación verdaderamente alarmante. El que no haya solidaridad entre los mexicanos. Más adelante también le voy a platicar del caso de un señor que, además de todo, obviamente de forma anónima, siguió a los secuestradores de una niña hasta poderle dar aviso a las autoridades. Pero eso, ¿quién lo hace? De verdad son casos que debemos de aplaudir, son casos en donde hay que declarar como héroe a la persona que lo hizo y lo es. Pero sin duda, ¿usted estaría dispuesto para hacerlo? Mientras tanto, pues bueno, como le digo, la falta de solidaridad, la falta también de resultados en materia de justicia, la corrupción, la falta de amor en este país, nos han llevado a estas cifras. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que los primeros siete meses de este año están catalogados como los más violentos de las últimas dos décadas. Según estas cifras, el año más violento que se tenía registrado fue el 2011, con 13.517 homicidios en el periodo de enero a julio. Precisamente 13.517 muertes. Mientras que precisamente para el 2017, para este año, ya llevamos 14.190 muertes registradas. De continuar esta tendencia, al final del 2017 podría estar alrededor de cerca de las 20.000 carpetas de investigación por homicidio doloso. Los estados con mayor número de homicidios son Guerrero, en el cual tenemos 1.352. El Estado de México 1.174, Baja California con 1.098 y Veracruz con 931. Obviamente en el quinto lugar está Chihuahua con 900, seguido de Sinaloa por 870, Jalisco 725, también la Ciudad de México 621 y Guanajuato con 619. Los homicidios en estas nueve entidades representan el 60%, 58.42% del total de las muertes registradas en nuestro país. ¿A dónde nos ha llevado verdaderamente la falta de solidaridad? ¿A dónde nos ha llevado la impunidad? A estas cifras verdaderamente espeluznantes. Vamos con Elba Jiménez y Gerardo Lisiaga. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días. De regreso a clases, tenemos aquí a la maestra Elba con sus lentes. Bueno, vamos rápidamente porque hay mucha información. El pitcher mexicano Miguel González consiguió su séptima victoria de la temporada frente a los Rangers de Texas. Ganaron los medias blancas tres carreras por dos. El Mariche lesó seis entradas completas, permitió solo cuatro hits y ponchó a seis. Así es que muy bien para él. Y bueno, no tomar las noticias también para Giovanni Gallardo, el michoacano. Permitió dos cuadrangulares. ¡Bum! Vámonos, Goñablanca. Uno de ellos está aquí contra las Reyes de Tampa Bay. Sumó su novena derrota de la campaña novena. Y Roberto Osuna también tuvo un mal día. Dejó ir una ventaja de dos carreras de su equipo y le recitaron su cuarto tropiezo. Así es que bueno, los mexicanos no finos. Bueno, sí, sí, el mariachi, pero Giovanni y Roberto Osuna no. Y por otra parte, hablando ya también de las ligas menores, es decir, el Williams por el trabajo que están haciendo los jovencitos mexicanos. El equipo mexicano representado por Reynosa venció por la vía del knockout 13 carreras a cero a la novena de Italia. Hoy va a enfrentar a Corea y el perdedor quedará eliminado del torneo. Toda la suerte para los jovencitos de Reynosa. La racquetbolista Paola Longoria inició bien la temporada al ganar tanto en singles como en dobles la primera fecha del tour profesional de racquetbol. En singles venció a su paisana Jessica Parrilla y obtuvo su título 86 en su carrera. Por otra parte, la mexicana Dolores Hernández Monzón consiguió la primera medalla para México en la Universidad Mundial Taipei 2017 en la final de trampolín un metro femenil. La competidora se colgó el oro y al finalizar la prueba con 278.70 puntos. También Antonio Vázquez logró medalla de plata en la categoría de menos 56 kilos en la halterofilia. Así que felicidades a estos mexicanos que de verdad siempre están dando la cara. Va a ver la segunda semana de la NFL. Los vaqueros de Dallas derrotaron por 24 puntos a 19 a los potros de Indianápolis. Una gran actuación del tercer mariscal de campo, Copper Rush, quien consiguió 92 yardas y dos pases de anotación. Los aceleradores de Pittsburgh se impusieron 17-13 a los halcones de Atlanta. Los locales dieron la vuelta al marcador con dos anotaciones en la segunda mitad. Además, se reveló que su corredor estelar de Bombea no jugará la semana 3 de la protemporada. Por otra parte también, aquí tenemos a los aceleros. Decíamos, viniendo detrás con este tipo de jugadas para la victoria. Y por otra parte, los patriotas de Inglaterra perdieron 27-23 frente a los tejanos de Houston. El regreso de Tom Brady fue espectacular. Lanzó seis pases de nueve intentos y consiguió una anotación. ¡Disfrútalo! ¡Es pretemporada! ¡Ah, claro! Es que son tus texans. ¡Ay, por favor! Bueno. El búlgaro Grigor Dimitrov consiguió su primer título de Masters 1000 al derrotar 6-3 y 7-5 a Nick Kyrgios en el abierto de Cincinnati. Dimitrov, número 9 en el ranking mundial, conquistó su tercer torneo de la temporada. Por otra parte, en la rama femenil, Garbine Muguruza se convirtió en la primera española en ganar la Premier Event en Cincinnati. La campeona de Wimbledon derrotó 6-1 y 6-0 a la romana Simona Halep, quien perdió por tercera vez un partido que lo hubiera colocado como número uno del mundo. Y la pelea de la WTA para el número uno del mundo realmente está impresionante. Blitzkova le saca nada más 5 puntos a Halep y, bueno, Muguruza le saca 130, digo 130, 530. La Muguruza, qué apega, qué cosa. No, el nombre, el nombre. Garbine, qué cosa. Vamos con Garbine, sea allá arriba. Pero ojalá dos españoles al final. Una explosión de coetómonos que serían utilizados durante una procesión en el pueblo de Santa Clara, Coatitla, en el Catepec, Estado de México, dejó un saldo de 14 personas lesionadas, de las cuales siete requirieron atención médica. Protección Civil Municipal detalló que el incidente se dio por un descuido en el manejo de los juegos pirotécnicos. Lo que empezó como un pleito entre dos automovilistas que iban intercambiando disparos dio como resultado a la detención de uno de los integrantes de la banda delincuencial. Le hablo de los justicieros enmascarados de Santa Julia. En conferencia de prensa, el procurador capitalino señaló que policías de investigación de la fuerza antisecuestro establecieron las primeras indagatorias y que uno de los detenidos de 20 años de edad está relacionado con otros ilícitos. Los detenidos tienen antecedentes penales por el delito de robo en los años 2015 y 2016. Y bueno, la llegada de Godzilla a la Ciudad de México no tiene a todos muy contentos esta lagartija radioactiva. El cierre de las calles del Centro Histórico por la filmación de esta película provocó molestias, especialmente por los bloqueos en las calles de Moneda y de Academia. En contraste, los fans del monstruo japonés pasaron horas en los puntos de acceso para tomarse alguna foto para ver algunas de las secuencias de la filmación. Así que tome sus precauciones porque para hoy hay cierres parciales Brasil entre Don Celes y Colombia y en Cuba entre la calle de Argentina y de Palma. Tenga usted cuidado, no se lo vaya a comer Godzilla. A lo mejor lo ven por ahí por las calles de Insurgentes Norte, en el PRI. También a lo mejor va a saludar a alguno de sus parientes. Por segundo año consecutivo, productores de amaranto elaboraron la alegría más grande del mundo. Esto fue en el Monumento a la Revolución. 120 kilos de amaranto, 120 litros de miel, 34 metros cuadrados. El principal objetivo es promover este cereal como uno de los alimentos más nutritivos, así como la producción artesanal que enfrenta una competencia desleal con la importación. Junto con esta alegría monumental, los productores ofrecieron diferentes preparaciones culinarias de el amaranto, que es una cosa deliciosa de verdad. Es uno de los cereales más nutritivos que puede encontrar. Tiene proteína, tiene de todo absolutamente. Vamos con Sofía Rivera Torres. Sofía, buenos días. Muy buenos días, Paco. Y buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Ya me dio hambre hablando del amaranto, que sí, en efecto, es un superfood, una supercomida. Y tiene muchísimos beneficios para la salud. Pero ahora pasamos al tema de espectáculos, porque Miguel Bosé se une a la lista de famosos demandados en Chihuahua. Precisamente Miguel Bosé enfrentó una demanda por incumplimiento de contrato. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de ese estado, esa institución afirma que le pagó al cantante para que se actuara en el cierre del Festival Internacional de Chihuahua 2016. Sin embargo, el evento fue cancelado por mal clima, por lo que las autoridades esperaron que Bosé regresara a dar el concierto. Pero hasta la fecha no ha sido así. Y Justin Bieber lanzó un nuevo tema en Internet llamado Friends. Esto junto al compositor y productor musical estadounidense Blood Pop, con quien ya lo hemos visto trabajar antes. Friends está disponible en las plataformas digitales, donde ya alcanzó inicialmente el número 29 del top 100 de las canciones más solicitadas. Esta melodía supone el regreso a la industria musical de Bieber, después de que canceló su gira mundial Purpose World Tour a finales de julio. Pues nos guste o no, está de vuelta. Ya saben, nos vemos un poco más adelante. No se me muevan, vamos rápidamente con Francisco César. La policía de Cataluña mantiene bajo una estricta vigilancia a la comunidad de Ripoll, al norte de Barcelona, en donde estuvieron viviendo varios de los implicados en los ataques terroristas del pasado jueves. Familiares de dos de los señalados dijeron que su comunidad no apoya el terrorismo y el Islam no debe de ser tomado como una religión que apoya la muerte. Yones Abu Yacoub, que es el único integrante de la célula que sigue en calidad de fugitivo, y era quien conducía la camioneta que provocó la muerte de 14 personas en las Ramblas. Estamos tristes lo que pasó en Barcelona. Nosotros tampoco no queremos esto que pasó. El Islam no es así. Por favor, todos quienes nos están mirando, no van a pensar que el Islam nos enseña esto. El Islam no tiene nada que ver. Para nada. Comió con mi madre el jueves a las dos del mediodía y le picaron en casa. Sus amigos dicen, mamá, voy a salir, ahora volveré y ya no vuelto. En tanto, la policía de Cataluña dijo que sigue la inspección de la casa que tenían los terroristas en la localidad de Alcanar y en la cual ocurrió la explosión el pasado miércoles. Sobre el ataque en las Ramblas, el mando policíaco dijo que está confirmado que una sola persona era la que conducía el vehículo. En ese atentado, como saben, se hace a través de una furgoneta y barajamos en este momento sin descartar otras posibilidades, pero apuntamos a que es una sola persona quien hace ese atentado, ese recorrido de unos 200 metros en el que acaban los fallecidos que ya saben. A través de la furgoneta, cuando esta persona huye, recuperamos la furgoneta y con las documentaciones que recuperamos allí y datos, evidentemente, en la matrícula de la furgoneta, llegamos a que se había alquilado. Se había alquilado juntamente con otro vehículo y también después una nueva información que nos amplía los alquileres a otro nuevo vehículo. Una computadora, un dispositivo móvil pueden llevar a las redes sociales que ponen en ocasiones en riesgo la vida de los jóvenes. Retos que conllevan la muerte. Yo hoy me hacía una pregunta que la comparto por usted a través de las redes sociales, valga la redundancia. ¿Verdaderamente hay vida afuera de las redes sociales? ¿Se acabarán algún día este tipo de plataformas como Twitter, como Instagram, como Facebook? ¿Hay vida para estos jóvenes, para muchas personas afuera de las redes sociales o esa vida ya se hizo así? ¿Se fusionó de alguna forma con la vida real? Son preguntas verdaderamente que la respuesta nos puede dejar helados. Las redes sociales son una herramienta muy potente, pero también muy peligrosa. Morbo, curiosidad, querer sentirse especiales, ha llevado a miles de jóvenes a realizar actos que los ponen en riesgo. Algunos de los retos más virales surgieron con fines benéficos, sensibilizar a la población sobre un tema o para divertir, como el Ice Bucket Challenge en 2014 o el más reciente Mannequin Challenge. Sin embargo, cada vez más retos implican daño físico o incluso la muerte. Retos que llegan adolescentes de cualquier parte del mundo. Fama momentánea, likes, reproducciones, comentarios, compartidos. Son la supuesta recompensa de los retos mortales, jóvenes en peligro. Y en toda la República Mexicana hoy es un día muy especial. Es un día de nervios, es un día de ilusiones, es un día de esperanza. Es un día en donde también el tránsito se vuelve de locos. Es un día de correr, es un día en donde los niños se ponen nerviosos. Pero finalmente es el comienzo de una esperanza, como ya se lo decía. La esperanza de tener una buena educación. La esperanza de llegar también a otro estrato de la propia sociedad. De poder tener una educación que nos permita tener una mejor vida. Es el regreso a clases que no se le haga tarde. En este momento me estoy enlazando con mi compañero Frenar Güelles. Que él también tiene una responsabilidad. Tiene a su hijo y lo tiene que llevar a clases. Se debería de quedar con él, pero nada más lo va a llevar. Gracias, mi querido Paco. Buenos días, excelente inicio de semana para todos. Y sí, hoy más de un millón 700 mil alumnos regresan a las aulas. Por supuesto, otros más de nuevo ingreso en 9 mil escuelas aquí en la Ciudad de México. Pero hay uno en especial que es el pequeño Fren. Fren, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya listo para regresar a la escuela? Sí. ¿Qué fue lo que más extrañaste en estas vacaciones de tu escuela? Mis amigos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Contento? Sí. Platícanos un poco, ¿qué llevas aquí en tu lunch? Papaya y... ¿Amaranto? Amaranto. Un poco de su lunch, mi querido Paco. Algo de papaya. Un poco de amaranto, que es lo más recomendable para los pequeños. Bastante nutritivo. Bastante proteína para eso de que carguen la pila. Ya ves que traen una chispa actualmente. ¿Y esto qué es? Una estuchera. Bueno, vamos a preparar todo, si te parece. Lo metemos a la maleta, Fren. ¿Estás estrenando tu ropa? Sí. ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué pasa por tu cabecita? No lo sé. ¿Estás contento? Sí. ¿Listo para regresar al aula? Sí, pi. Ahí lo tienes, mi querido Paco. Nos vamos a preparar para salir con destino a la escuela. Hay un operativo especial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Más de 21 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estarán al pendiente de las calles. ¿Cuál es la recomendación básica como papá, mi querido Paco? Que los papás precisamente no generen conflictos vehiculares a las afueras de las escuelas, afuera del colegio. Esto representa una infracción de más de mil pesos y también, por supuesto, al transporte público que no genere caos vehicular. Hoy, lunes, en este inicio de ciclo escolar 2017-2018, se espera que sea un caos vehicular desde muy temprano, pero nosotros vamos a iniciar con este recorrido de aproximadamente 25 kilómetros y más adelante tendremos todos los detalles, pero ya desde las calles de la capital de México, Paco. ¿25 kilómetros? ¿Dónde estudia el pequeño Efrén? ¿Hasta dónde lo llevas? Vamos de extremo a extremo, pero aquí en la zona sur de la ciudad. Desde la zona de circuito interior, Río Churubusco, hasta la zona de la salida Cuernavaca, mi querido Paco, estaremos al pendiente de todo este recorrido. ¿Hay caos vehicular o no? Están los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ya trabajando. Todos los detalles de esta información ya en los próximos minutos. ¿Estás listo, Efrén? Sí. Vamos a regresar a la escuela. Ahí lo tienen, mi querido Paco. Muy bien, y sigue también sus consejos en materia de nutrición. Yo creo que es importante la papaya y el amaranto, son dos muy buenos alimentos. Él regresa a clases y yo regreso a la oficina con siete kilos menos, Paco. Sí, pero de la mochila que dejaste con tu hijo. Un fuerte abrazo, ya no hablamos más del tema. Así es, y así se da el regreso a clases, ¿no? Qué feo que le digan así a Efrén, el que se mantiene en forma todos los días haciendo ejercicio, comiendo sano. En forma de cuche. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días a los del café. Bien, bien, bien. Vamos a iniciar con una noticia que pudo acabar en desgracia, pero por fortuna nos da aliento de que todavía se puede creer en la comunidad y en la sociedad. Tú imagínate, de verdad, yo no sé si usted alguna vez haya conocido alguna familia que hayan tenido la desgracia de lidiar con un secuestro. Es una de las cosas que más pueden acabar con una familia, que más pueden acabar con su patrimonio, que más pueden acabar con la estabilidad emocional, mental, incluso con las relaciones de la propia familia. Este hombre, de verdad, un héroe sin duda anónimo, sin capa, que además hay que mantenerlo en anonimato por seguridad, que creo que corrió un riesgo de alguna forma, un riesgo medido, pero le cambió la vida a una niña y le cambió la vida a una familia. Les contamos rapidísimo la historia, es en el Estado de México, una niña que venía con su nana de siete años, es secuestrada, por fortuna un vecino se da cuenta, sigue a los secuestradores hasta dos, tres colonias después de donde se había dado este hecho, llama a la policía y entre todos los vecinos y las autoridades, obviamente dan con el paradero de estos tipos gracias a la supuesta casa de seguridad y obviamente la niña y regresa con sus papás. ¿Qué harían? Porque bueno, ahorita nosotros mencionamos a este héroe y de verdad que lo es, qué valor, pero mucha gente a lo mejor diría, yo ni me meto, ¿para qué me arriesgo, para qué me expongo? Es que creo que ese es el gran problema. Ese es el problema que tenemos, ese es el problema que tiene el país, finalmente, digo, hay que denunciar, no tienes que ir a agarrarte a balazos con los secuestradores, nada más ver a dónde llegaron y hablarle a las autoridades y decirles, oiga, acabo de presenciar esto, está sucediendo esto, seguirlos, hacerte menso, pero sí, imagínate si esta conducta de este hombre se pudiera ir replicando en cada uno de los estados de la república, tendríamos un país distinto y lo decía, de verdad, no es romántico, le hace falta tanto amor a este país, el señor no lo hizo, estoy seguro, porque haya querido salir en la tele, porque además de todo ni siquiera conocemos quién es, ni porque haya querido cobrar notoriedad, lo hizo finalmente por un acto de amor y de solidaridad y de eso están hechas las buenas historias y de eso están hechas los buenos países. Y de eso tenemos que aprender todos. Lo hemos dicho, si todos fuéramos más ojos y más oídos, se comprobaría lo que siempre hemos dicho, que hemos decido, que somos más los buenos que los malos, ¿no? Y bueno, es de que vamos a los comentarios. Excelente inicio de semana, Paco, Kike, Marlene, muchísimas gracias, Jacob, buenos días a Becky, también a César, es más que un héroe, es un ángel, así es, esos son los principios y valores, dice Carlos Aparicio, más que un héroe, valentía, saludos desde Querétaro, Joel, bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea Francisco, saludos, saludos desde Querétaro y también estamos hablando sobre también el eclipse que se va a dar el día de hoy a las 12, más o menos, 12.06 en la Ciudad de México. No, 12.01, hay que estar pendientes si tienen la intención de verlo, pero hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Estaba yo escuchando a un astrónomo hace un momento y, ah, ¿ese es el filtro? Ese es para mí, me lo trajiste, gracias, Kike. ¿Y cómo ves con esto? Ah, no, bueno, directamente al sol. Pues es que nada más tienes que verlo. Recuerden, tiene que ser factor 14 o sombra 14 para que, bueno, lo vean de manera segura, o si no, en la televisión sígalo, o también la página de la NASA lo va a tener. Ahora les vamos a decir los horarios. A ver, ustedes díganme un lugar y a ver si lo tengo registrado en la hora en la que va a iniciar. En San Luis Potosí. En San Luis Potosí. ¿Cómo lo supo? Va a iniciar a las 11.49, el eclipse total va a estar a la 1.10 y va a acabar a las 12.30. En Chihuahua. En Chihuahua, este, otro. En Cancún. En Cancún, este, Tetingo Colima, mejor, 11.53 inicia. Ciudad de México. 5.61. Pues ya ni tú ni todos, ándale. Es que, Sombar, Mérida, 12.16. ¿Dónde inicia? Inicia en Tijuana a las 9.7 de la mañana. En Puebla, nos están diciendo también. En Puebla. Teoloyucan. 12.04. En Teoloyucan no hay sol. En Teoloyucan va a estar a tu lado. Ya no llegan. Pero bueno, recuerden, síganlo con alguna protección o en televisión, porque si no, les puede traer graves consecuencias. Es un filtro de soldador del 14. Nada más, de verdad, no se puede ver con otra cosa. Y si no, hagan una cajita. Hay muchas en internet, hay muchas formas de hacerlo. Es una cajita, se le hace un pequeño agujerito. Y ahí se proyecta el sol dentro de la cajita y ustedes pueden ver el eclipse de una forma segura. O vean la tele también. Ah, y ese es como de tus tiempos, ¿no? Lo acabo de escuchar ahorita en una entrevista con mi compañero Martín Espinosa en imagen. Pero como tú vienes escuchando a... Ancestrales. No, vienes escuchando a... Consejos ancestrales por Francisco César. Sí, y tú escuchas a Maluma. Si quieres ver... Viene escuchando su nueva empresa donde trabajará a partir del martes. Sí, exactamente. Eli, nos manda un saludo que ya se va a la escuela. Sí, oigan, por favor, no hagan triple, cuarta, quinta fila. No le den ese ejemplo a sus hijos, de verdad, porque es el primer ejemplo de violar la ley. Y todavía hay señoras y señores, ¿qué? ¿Me está dejando a mi hijo? ¿A mí qué le importa? Esa infeliz policía, oigan, de verdad hay que dar el ejemplo hasta en eso, no hacer tercera y cuarta fila. Y saludos a Perú y Argentina que nos ven a través de Internet. Feliz regreso a clase. Y gracias a Perú y Argentina, por supuesto. Es un chiste que paradójicamente no tiene nada de simpático. Un reto popular en Internet que puede tener efectos adversos irreversibles. Es el reto de la canela. Decía Einstein que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. El universo no estaba seguro. El reto de la canela. La peligrosa moda que circula en redes entre jóvenes y adolescentes es muestra de ello. Sobran los videos en Internet de gente realizando el reto. El objetivo es tragarse una cucharada de canela en polvo en el menor tiempo posible sin beber agua. Es un chiste sin humor. Como es imposible tragar la canela sin toser, la mayoría acaba expulsando la canela por boca y nariz. A esto se le conoce como aliento de dragón. No es un desafío nuevo, pero de acuerdo con la Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento de Estados Unidos, el número de intoxicados por el reto de la canela ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Este jueguito es muy peligroso. La ingesta de canela sin agua puede causar asfixia, irritación de la garganta, dificultad para respirar y colapso pulmonar. Al tratarse de corteza de árbol pulverizada, las fibras de celulosa que contiene la canela en polvo no se deshacen fácilmente y si entran en los pulmones pueden causar daños irreversibles. Ojalá algún día alguien lanza el reto de leer más libros y publicar un ensayo por cada uno o algo por el estilo. En ese caso, sería interesante detenerse un poco y darse cuenta que la magnitud de la réplica tal vez no sería la misma. Para Imagen, Diego Guerrero. Es una supina estupidez, ¿no? De verdad, no hagan este tipo de estupideces. De verdad, ¿cuál reto? Esto no es un reto, esto es un idiotez, ni siquiera es divertido. Vamos a los dineros. En Asia, cerraron con resultados mixtos. Tokio menos 0.40%, Hong Kong más 0.40%. En Europa, Londres menos 0.27%, París baja 0.56%, Frankfurt retrocede 0.41%, Madrid a la baja 0.19%. América habría de la siguiente manera. El Dow Jones, 21,674 puntos. El Nasdaq, 6,216. La bolsa mexicana, 51,075. Las monedas. El dólar a la compra, 17 pesos con 20 centavos, mientras que la venta, 18 pesos. El euro se adquiere, 20 pesos con 53 centavos y su oferta, 21 pesos con 13 centavos. Petróleo. El West Texas, 48.43 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 52.58 dólares por barril. La mezcla mexicana, 44.12 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas, Magna, 16 pesos con 8 centavos el litro. Premium, 18 pesos. Y el diésel, 16 pesos con 66 centavos. Y ya es oficial. Los niños regresaron a clase y ahora sí unos pueden pensar que ya tienen libertad de hacer con su día. Lo que quieran y los que no, pues pueden compartir con nosotros sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Con el regreso a clases, ¿qué le provoca más estrés? Le voy a presentar el resultado hasta este momento de lo que nos han dicho ya. El 51% dice que las tareas escolares, el 33% gastos y el 16% el tráfico que se va a generar en las calles ahora con este regreso a clases. Vamos a hacer una pequeña pausa. Aún tenemos más información. No se despegue de Imagen Noticias. Relámpago Resplandón instantáneo producido en las nubes por una descarga eléctrica usado para denotar la rapidez, carácter repentino o brevedad de algo. El jueves 21 de agosto de 1986, hace 31 años, nació el hombre más rápido del mundo, el jamaiquino Usain Bolt. Ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos. Posee además los récords mundiales de los 100 y 200 metros planos, 9.58 y 19.19 segundos respectivamente. Consiguió ambas marcas en el Mundial de Atletismo de Berlín. En sus últimos 100 metros planos, los del Mundial de Atletismo de Londres. El relámpago se llevó la medalla de bronce. Y vaya forma de decir adiós. Su carrera final, la de 4 por 100. Bolt se lesionó a 50 metros de la línea de meta. Llamando al Trio Galáxia, llamando al Trio Galáxia. Mesabarán. ¡Vámonos a ti! Pues, mire, de verdad, o sea, yo me dedico a dar noticias, no soy analista deportiva. Sí, pues yo... Yo me dedico a... Soy analista deportiva, entonces tú sí puedes ir bien en la quiniela. No soy analista, pues... Sí. ¿No es comentarios? POR LO MENOS LOS GALOS EMPATARLO. POR LO MENOS LOS GALOS EMPATARLO. HOY VINO MUY GRU. HOY SI VENISTE MUY GRU. ESTOY Harto DE ESTAR GANANDO LA QUINIELA Y NO ESTAR GANANDO. BUENO, PUES VAMOS A VER ESTE PARTIDO EN EL QUE SI LE TIENE. EL EQUIPO DE LA AMÉRICA GANÓ DE VISITANTE A LOBOS WAP, 3 GOLES POR 2, AQUÍ ES EL PRIMER GOL DEL PARTIDO. CUANDO ESTE MUCHACHO ANOTA EL AMÉRICA NO PIERDE, 4 VICTORIAS Y 2 EMPATES POR CIERTO. DESPUÉS DARWIN QUINTERO AL MINUTO 34 AMÉRICA YA GANABA 2 GOLES POR CERTO Y AQUÍ ESTÁ LA RAZÓN POR LA QUE SE QUEDÓ QUIÑONES. AHÍ LO DEJARON EL JOBECITO DE 20 AÑOS. GOL. GOLAZO. Y DESPUÉS EL 2 POR 2 TAMBIÉN DE PENAL ES EL MÁXIMO GOLEADOR CON 5 TANTOS DE JOBECITO DE 20 AÑOS. MIRO OLIBE PERALTA, KEVIN ESTÁ JUGANDO OLIBE, TERCER GOL DE PERALTA Y CONSECUTIVO AMÉRICA GANA 3 GOLES POR 2. SÍ, EL ÁRBITRO Y EL AMÉRICA GANARON. Y AHORA NOS VAMOS CON EL LÍDER QUE ES MONTERREY, EL PRIMER GOL DESPASE DE PAVÓN PARA ROGELIO FUNES MORI QUE DEFINE CRUZADO AL MINUTO 2, DE CHO FUE COMO AL 1, PERO BUENO Y UN TIRO LIBRE DE DORLAND PAVÓN Y LO COLOCA AL ÁNGULO 14, YA SABES AL MINUTO 14. SÍ, NO. ESTÁ IMPRESIONANTE. Y BUENO, GOSELIA QUI INTENTA, BUENO, CENTRO DE ELIAS HERNÁNDEZ, REMATE DE MAURIO GOSELI, QUE SE QUEDE EN LA LÍNEA Y YA VIMOS COMO LO REMATA OTRA VEZ AL MINUTO 16. Y EL ÁRBITRO ESTÁ A PELÓN. VÁMONOS. ESTÁ A PELÓN EN LOS ÁRBITRO. ESTÁ A PELÓN EN LOS ÁRBITRO. VÁMONOS. EL PACHUCA DERROTA A MORILIA DE 2 GOLES POR 1. MORILIA LIGA 6 PARTIDOS SIN GANAR EN LA LÍGA MX, POR CIENTO. TIJUANA VENCE, PERDÓN, A SANTOS 2 GOLES POR 0. EL AMÉRICA GANA 3 POR 2. ES SUBLÍDER DEL TORNEO. CRUZ AZUL LE GANA AL ATLAS 2 GOLES POR 1. VERACRUZ Y QUERÉTARO EMPATARON. QUERÉTARO ESTÁ EN EL SÉPTIMO LUEGO DE LA TABLA. TIGRES LE GANA PUMAS 2 GOLES POR 0. TIGRES DETIENE YA LA MEDIDA A LOS PUMAS. MONTERREY VENCE DE VISITANTE A LEÓN. DOS GOLES POR 1. DEL TORNEO PASADO, PERDÓN, PUEBLAS GANA 1 POR 0. Y EL TOLUQUE EN EMPATARON UN PARTIDO MUY ABURRIDO. ¿CÓMO? ¿Ahora QUE VAMOS? RESULTADOS DE LA QUINIELA. ES QUE, SÍ, OK, BUENO, MUY BIEN. A VER. NO, PUES, YO QUÉ TE DIGO. YO LE PUSO EN EL MONTERREY Y LE ATINÉ. SÍ, PUSO EMPATE. CRUZ AZULATAS NO LE ATINÉ. TIGRES PRIMA TAMPOCO LE ATINÉ. CRUZ AZUL. ES AL LADO MUCHOS CUESTA. COMO PUNAS? ES UNA DIFERENCIA. TÓMO PUNOS PUNOS. PERO UNA DIFERENCIA. TE DICHE, QUE ERA POQUITOS PUNTOS. PERO ESTÁ VIENDO DE LA FRUTA. ES OTRA COSA. PERO BUENO, AHORA SÍ SE disfrutó la jornada 4 de la Liga Femenil MX y bueno, de verdad que se anotan goles en esta liga. Pachuca despedazó a Cruz Azul 9 goles a 1, mientras que Tigres hizo lo propio y le recetó 9 a 0 a León. América ganó 5 a 0 a Morelia en el Azteca. Toluca ganó 3 a 2 a Bérez Crau. Está en tercer lugar Cruz Azul. Estoy hablando de las de la América. No, pero de la América aquí, te digo, va en el 2, igual que en los hombres. Nah. Sí, te lo juro. La goleadora de la Liga MX se llama Lucero Cuevas, tiene 7 goles y es americanista. Anota cada 47 minutos, imagínate tú. Bueno, Atlas venció 4 a 2 a Pachuca, Pumas y Tijuana empataron al igual que Santos y Necaxa. La mejor defensa es Tigres, que no ha recibido un solo golecito. La mejor ofensiva a Pachuca con 17 goles y de hecho Pachuca es el líder general. Vean nada más. Oye, ¿qué pasó con nuestro marigol? Traes hasta traes hasta cara de... ¿Qué? Oye, ¿qué pasó con nuestra marigol que jugaban en Barcelona? Marigol está acá. ¿Eh? Marigol. No lo sé. ¿No saben? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que... No sé si todos ya se enteraron, pero este 2 y 3 de septiembre regresa el World Endurance Championship con las 6 horas de México. Una de las carreras más importantes a nivel mundial son 6 horas de emoción, adrenalina, resistencia. Pero ojo, amigos, también es una carrera de autos familiar. Vivirán muchas experiencias y actividades pensadas para todos los miembros de la familia. Y eso puede ser un excelente plan de fin de semana. Y lo mejor de todo es que ahorita tiene una promoción de 2x1 y los menores de 1.20 de altura entran gratis. Yo no sé ustedes, pero deberían ingresar a Ticketmaster y comprar los boletos ahora mismo. Estoy segura que van a volar. No olviden, 2 y 3 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y Foro Sol. Y lo más importante de todo, apoyen al equipo mexicano con toda su buena vibra. Estuve así de entrar. Gracias. Yo te veía con tu cinta métrica. Sí, sí puedo, sí puedo. Es que de verdad es una emoción impresionante del sonido. Como los niños en los juegos que se paran de puntitas. Bueno, ella suena. Y Marigol juega aquí en México. Sí, ya está aquí en México. En el equipo de las garzas. Eso es, de las garzas. Pues yo les quiero contar que este fin de semana fui invitada a un evento muy especial donde además pude ver a la cantante y actriz Dana Paula. Ella sorprendió a sus seguidores con un cambio de look radical. Se pintó el pelo de rosa para acudir precisamente a la entrega de los Kids Choice Awards 2017, que fueron muy temprano. Ahí estábamos desmañanándonos el sábado en la mañana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Dana Paula obtuvo el reconocimiento como actriz favorita junto a una foto en Instagram escribió Ganamos. Gracias, dreamers y rulers. Son lo máximo. Los amamos. ¿Y qué les parece ese cambio de look? ¿Nos gusta o no nos gusta? Y por otra parte, el productor del musical Amor Eterno, Omar Suárez, ofreció una conferencia de prensa tras la nueva clausura del Teatro San Rafael de la Ciudad de México, donde se presenta esta obra. Ahí aseguró que la función se detuvo debido a trabas impuestas por el mismísimo Iván Aguilera y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esto en relación a los derechos de autor de las obras del Divo de Juárez, lo que consideran como una arbitrariedad. Y pasando ahora al tema del cine, la cinta de acción de Hitman's Bodyguard, que en México llevará el nombre duro de cuidar con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds y por supuesto la mexicana Salma Hayek quedó en primer lugar de taquilla de los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana. Recaudó unos 21.6 millones de dólares en 3,337 cines. The Hitman's Bodyguard llegará a los cines mexicanos este próximo fin de semana, así que estén muy, muy atentos porque este estreno pinta para estar espectacular. ¿Y qué hora es? Es hora de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque regresamos con nuestra segunda hora de información. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Siete de la mañana con un minuto. En la próxima hora toda la información de México y del mundo, por supuesto. Detienen exdirector de desarrollo social de Javier Duarte, otra rata, Veracruzana. Señala Andrés Manuel López Obrador que de llegar a la presidencia retirará pensiones a los expresidentes. Encuentran más, escuche bien, de 5 mil restos óseos en el predio del Pozolero en Tijuana. Retos físicos en las redes sociales, un riesgo para la integridad de los jóvenes. Ese es nuestro tema del día. Y fue una semana difícil para el presidente Donald Trump y sus índices de aprobación siguen a la baja. En los deportes, gran actuación del Chicherito Hernández e Irving Lozano en Europa. Y Neymar demuestra por qué es el nuevo príncipe de París. Brad Pitt manda a la quiebra a una diseñadora francesa, pero ella ganó la demanda. Les platico más detalles, ya saben, en Imagen Espectáculos. Poco, amigos, buenos días. La autoflagelación es un padecimiento que afecta principalmente a jóvenes de entre 12 y 25 años. Pero, ¿qué la provoca y cómo ayudar a quien la padece? En un momento más hablaremos al respecto. Por lo pronto, continuamos. Las negociaciones comerciales de Estados Unidos, México y Canadá concluyeron el domingo en Washington la primera ronda de renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el intercambio de propuestas a ser analizadas por las tres partes. En un comunicado conjunto, los tres países señalaron que las negociaciones seguirán a un ritmo acelerado y que la segunda ronda de pláticas será en México del 1 al 5 de septiembre. La arquidiócesis primada de México en su editorial del semanario Desde la Fe señaló que la corrupción y la impunidad son las principales causas de la calamidad en la que se encuentra la sociedad mexicana. Además, criticó las reformas en materia de seguridad pública a las cuales abrieron la caja de Pandora y escribieron la receta del desastre. Durante la inauguración del foro Women at Work en el 2017, líderes en los sectores empresarial y social coincidieron en que urge cobrar conciencia de que la inclusión laboral de las mujeres detonaría el desarrollo integral del país. Dijeron que en México se necesita ir más allá de las cuotas de género en puestos de toma de decisiones o posiciones políticas y señalaron que aún existe el machismo y el rezago salarial reflejado en que de las 40.6 millones de mujeres en edad productiva en México, solo la mitad forma parte de la población económicamente activa. Y durante la aplicación del operativo Fuerza Conagua en el estado de Hidalgo se detectaron 48 vehículos con reporte de robo. Se detuvo a 77 personas. Se clausuraron 31 establecimientos. Así lo puntualizó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. El operativo Fuerza Conago se efectuó en Tizayuca, Tulancingo, Tula y la zona metropolitana de Pachuca. Ya no tendrá la pensión que gozan los expresidentes. Este fue el mensaje que Andrés Manuel López Obrador le mandó a Vicente Fox durante una gira de trabajo por Guanajuato. El presidente nacional de Morena dijo que en caso de llegar a Los Pinos al expresidente panista le serían retirados los 5 millones de pesos que recibe al mes como pensión. Mario Molina, quien era secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Javier Duarte, fue detenido por elementos de la PGR. Está acusado de peculado electoral. Habría utilizado ilegalmente programas sociales para apoyar al PRI. En abril del 2013, Molina fue destituido de la supervisión del programa Oportunidades tras las acusaciones de intervenir en procesos electorales en la entidad. El cardenal Norberto Rivera rezó por las víctimas de los ataques terroristas en Barcelona y otras regiones de España durante su tradicional misa dominical. Durante la homilía del arzobispo primado de México, también oró para que las personas que resultaron heridas se recuperen pronto y destacó la importancia de rescatar y mantener la fe en Cristo durante los momentos más difíciles de la vida. Por todos los que estamos aquí. Así como lo acaba de observar en las redes sociales, se dio a conocer el momento en que la camioneta blanca de los terroristas avanza a toda velocidad por el carril central de la Rambla. El video fue captado desde una de las ventanas del Museo Erótico de Barcelona. Las autoridades españolas confirmaron que el marroquí Younés Abu Yacoub, el terrorista que continúa prófugo, es quien conducía la camioneta al momento del ataque. Y lamentablemente, las autoridades españolas confirmaron ya que el saldo ha subido a 15 víctimas mortales. Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, es un desastre ambulante que aceleró su descenso en la última semana a raíz de su decisión de alentar las tensiones raciales en una nación desesperada por unidad. Esto lo afirmó el diario The New York Times en su principal editorial institucional titulado La fallida la presidencia de Trump. El diario neoyorquino señaló que Trump ofrece todos los días pruebas frescas de que su mandato está fallando para los estadounidenses. Esencialmente, aquí estamos, una nación liderada por un príncipe de la discordia que parece divorciado de la decencia y del sentido común. ¡Fum! Señala el editorial. Y por cierto, Donald Trump explicará este lunes desde la base militar de Fort Mayer en Virginia la nueva estrategia respecto a Afganistán y el sur de Asia. Trump se va a dirigir a las tropas de nuestra nación y al pueblo estadounidense, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Hola, portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, en un breve comunicado. ¡Ay, Dios! A ver qué dice este señor. Y complicada semana la de Donald Trump luego de los hechos ocurridos el pasado 12 de agosto en que un supremacista blanco arrolló a varias personas en Charlottesville, en Virginia, la tardía postura del mandatario sobre estos hechos. Sus palabras sobre Norcorea diciendo que Estados Unidos son los más diestros con armas nucleares, su aguda adicción al uso de Twitter y la última renuncia de su principal estratega, Steve Bannon. Pues Trump amanece hoy con un índice de reprobación del 55%, una aprobación tan solo del 37.7%. En 2014, poco después del famoso reto Ice Bucket Challenge, comenzó a surgir un reto muy peligroso, el Fire Challenge, el cual lamentablemente provocó que varios jóvenes perdieran la vida. Las redes sociales forman sin duda alguna un parteaguas en la historia de la humanidad. Su poder mediático es incalculable. En todo el mundo, millones de personas, principalmente los adolescentes y jóvenes, pasan gran parte del tiempo en ellas. En muchas ocasiones, el ocio los lleva a realizar cosas peligrosas y lógicas y peligrosas. Tal y como es el caso del Fire Challenge o desafío del fuego, el cual consiste en echarse alcohol en el pecho, prenderse y después apagar el fuego metiéndose en una alberca o abrir la vejadera. Esta tendencia nació en Estados Unidos en 2014, pero rápidamente fue copiada en todo el mundo. Una de las primeras víctimas de este peligroso reto fue James Short, de 15 años, quien sufrió graves quemaduras y murió días después. sin existir una cifra exacta, este desafío dejó varios adolescentes y jóvenes muertos o heridos que quedaron marcados por conseguir unos segundos de fama en Internet. La vida está llena de retos, pequeñas pruebas que a diario nos ayudan a lograr metas más grandes, nos hacen exitosos o nos ayudan a pertenecer a grupos que nos hacen sentir bien física o emocionalmente. Pero, ¿qué pasa cuando estos desafíos se salen de control o muestran el más alto nivel de estupidez humana? Desde hace varios años, Internet ha sido el escaparate para mostrar que el sentido común es el menos común de los sentidos. Principalmente los jóvenes son quienes llenan la red de videos en donde demuestran su capacidad para dañar al prójimo o a sí mismos en aras de pertenecer o figurar, en muchas ocasiones con irreparables consecuencias. Pero, ¿qué necesita pasar para que una persona desiba lastimar o lastimarse sin que se dé cuenta que lo que está llevando a cabo contradice toda lógica del ser humano? La autoflagelación es un padecimiento que ha dejado de ser considerado como una acción pasajera y se ha convertido en una cotidianidad. Afecta principalmente durante la adolescencia entre los 12 y 25 años y no tiene nada que ver con algún estrato social o nivel académico. El hacerse daño no es propiamente una conducta suicida, pues irónicamente la autolesión sirve como válvula para seguir con vida mientras se afronta o se soluciona un problema. ¿Por qué se lastiman? Aquí algunas razones. Para aliviar tensión ante un problema que no puede ser dado a conocer. Es una forma de liberar emociones o encubrir una pérdida. Cuando la persona cree que no puede sentir emoción alguna, recurre a la autoflagelación para sentirse vivo por medio del dolor. Como una forma de castigo que provoca alivio ante una vergüenza o culpa y es la forma más primitiva de pedir ayuda cuando no se tiene acceso a la palabra. Entre las lesiones más comunes destacan las quemaduras, golpes, mordeduras, piquetes o pellizcos, arrancarse el pelo o pequeños cortes en los antebrazos o muslos, principalmente en zonas que pueden ocultarse con la ropa o maquillaje, pues la víctima no busca dar a conocer su problema o si lo hace lo llevará a cabo de forma anónima a través de la red. Si eres víctima de esta enfermedad o sabes de alguien que la padezca, ten en cuenta que hay muchos profesionales que están en la mejor disposición de ayudarte a encontrar la causa que dio pie a esta situación. Y por favor, tome en cuenta que la aceptación de quien realmente vale la pena no dependerá de hasta dónde eres capaz de hacerte daño, sino hasta dónde eres capaz de cuidarte a ti mismo, aun cuando en la adolescencia los problemas se vean desde otra perspectiva. Paco, de repente vemos los retos en la red y no sé dónde están los papás, pero también no sé dónde está la conciencia. Nosotros éramos traviesos, pero había hasta cierto punto límites. Es que no sé si es conciencia o son límites. Yo no sé qué es lo que espera una persona que se pone alcohol y se prende. Pues quemarse, ¿no? No creo que... Dicen por ahí que no hay borracho que coma lumbre, pero aquí no entiendo cuál será verdaderamente el objetivo. ¿Un sentido, un sentimiento de pertenencia a un cierto grupo y que lo tengas que hacer para esto? A mí me parece verdaderamente una locura. Yo no puedo entender que alguien ponga en peligro su vida, ponga en peligro su integridad de esta forma. Ya va mucho más allá del sentido de pertenencia. Es un imbécil. Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, si ya es preocupante cuando es hacia nosotros, cuando se busca lastimar al prójimo, es todavía más y puede traer consecuencias legales. No, bueno, no puede traer, tiene consecuencias legales. No, y aquí también la persona que está ahí asusando a que te causes un daño también puede tenerlas. Pero yo no entiendo. O sea, a ver, con una persona, porque además de todo los que veíamos en el video son chavos ya crecidos. Sí, sí. ¿Qué es lo que... Si tú le preguntas a tu hija, a Paula, le preguntas, oye, ¿qué pasa si metes la mano al fuego? ¿Qué te dice tu hija? Sí, obviamente, pues es obvio, ¿no? Como que la lógica dice que te vas a quemar. Pues sí, o sea, te vas a quemar, ¿no? Exactamente. Y esto es... Yo no entiendo, de verdad. No hay un reto, y se lo digo de verdad, sinceramente, que valga la pena que ponga en peligro su integridad física, que ponga en peligro su vida, que ponga en peligro incluso su apariencia. Hombre, mándelos al carajo. Es usted... O son los jóvenes suficientemente valiosos por sí mismos. No tienen que tener la aceptación de nadie. Ustedes a echarle ganas y a triunfar en su vida, y los demás, miren, un violín. Gracias, Quique. Oiga, ¿y qué le parece si vamos a ver cómo sigue el pequeño Efraín en su primer día de clases en esta rutina que están repitiendo millones de padres de familia en toda la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua, en Saltillo, en toda la República Mexicana, bueno, en las playas, en Cancún, en Acapulco, en todos lados, esto que está viendo se está repitiendo. Están yendo los niños a la escuela, algunos van con más alegría, algunos van con más seguridad, otros están nerviosos, no saben si los van a cambiar de clase, otros de verdad lloran, otros tienen angustia, desesperación, ansiedad, lo que usted quiera. Vamos con Efraín, a ver cómo va el caso de los dos Efraín, uno pequeño y otro no tanto. Gracias, Paco. Nuevamente, saludo a todos con gusto en este retorno a clases con el inicio del ciclo escolar 2017-2018. Quiero reconocer que mentí, Paco, son exactamente 19 kilómetros desde el hogar hasta llegar aquí al Instituto Tlalpan en la zona sur. ¿Cómo te sientes, Efraín? Ya estás en la puerta de tu escuela. Bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando cruces esta puerta? Correr a mi escuela. ¿A tu salón? Ajá. ¿A tus amigos? Sí. ¿Cómo vas a recibir a tus amigos? ¿Con un abrazo? Sí. Queremos hacer un pacto, Paco, si me lo permites. Cuando termine este ciclo escolar, Efraín quiere hacer un pacto de mostrarnos sus calificaciones. Sí. ¿Va a ser buen promedio? Sí. ¿De cuánto va a ser tu promedio? 10. De 10. Ahí está ya. Se está comprometiendo en este momento al aire, mi querido Paco, con promedio de 10. Dice que va a cerrar. Aprovecho para despedirme. ¿Qué? Ahí va el pequeño Efraín. Adelante. Chao. Así es como va a entrar a la escuela en este momento, Paco. Y ahí vemos precisamente a los papás que afortunadamente aquí lo están haciendo de manera ordenada. Tienen una logística para recibir a los pequeños y de esta forma evitar los problemas de tráfico, que es la recomendación en cuanto lleguen a la puerta del colegio que el pequeño descienda del vehículo, que ingrese sin ningún problema para evitar los conflictos vehiculares y de esta forma nos apoyamos todos, Paco. Desde que salimos de la casa agilizamos el flujo vehicular y al llegar a la escuela todos nos quedamos con un buen sabor de boca porque nos estamos apoyando para agilizar todos estos problemas de tránsito. Primer día de clases ya entró Efraín con una enorme sonrisa, Paco. Oye, pero faltó la otra parte del pacto. Él va a tener 10 y tú qué? Yo, él va a tener 10 y yo voy a tener 10 pero 10 kilos menos, Paco. Ah, no, pues con un limón pero de besos de tlapalería. Él va a mostrar la boleta y yo voy a mostrar el abdomen al fin del ciclo escolar, ¿te parece? Él va a mostrar la boleta y tú la chuleta. Y yo correteando la chuleta todos los días. Oye. Y regreso a clases para todos los pequeños, Paco. Dime. ¿Ya has podido dimensionar el bullying que le van a hacer a tu hijo después de que lo despides en la puerta y le das besos y tanta cosa? Pobre, Fren. Solamente es para que sienta y te den cuenta cuánto amo a este pequeño y para que los papás lo tomen como ejemplo porque es parte de los valores. Apapachear a nuestros hijos y guiarlos por el camino correcto, Paco. Fíjate que sí, lo estoy diciendo obviamente como sarcasmo pero qué importante es darles a confianza a nuestros hijos, demostrarles que los queremos sin pena ni miedo. Hay que de verdad demostrarles que los queremos porque eso además de todo abona en su amor propio, abona también en su propia seguridad. Y ser auténticos mi querido Paco si tenemos un sentimiento hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia alguna persona, poderlo expresar, no ponernos a pensar qué van a decir los demás si le doy un beso a mi hijo. No, tenemos que ser auténticos y no vivir bajo la sombra de los demás y de esa forma inculcar los valores, los mismos valores que se han perdido todos los días y ahí están los resultados, inseguridad, ataques terroristas, no, señores, tenemos que fomentar esto, acompañar a nuestros pequeños, robarles un beso y dejarlos en un colegio y de esa forma que vayan creciendo con una buena educación, Paco. Pues ya lo sabes, 19 kilómetros de vuelta, pero caminando o corriendo. Caminando para después mostrar el abdomen. Eso. Después de esto ya por una guajolota, un atolito o algo más agradable. Eso, para darle cuerpo al asunto. Ya lo sabes, él la boleta y tú la chuleta. Ya volvemos, hacemos una pausa, no se vayan. Esto es Imagen Noticias. Relámpago. Resplandor instantáneo producido en las nubes por una descarga eléctrica, usado para denotar la rapidez, carácter repentino o brevedad de algo. El jueves 21 de agosto de 1986, hace 31 años, nació el hombre más rápido del mundo, el jamaiquino Usain Bolt. Ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos. Posee además los récords mundiales de los 100 y 200 metros planos, 9.58 y 19.19 segundos, respectivamente. Consiguió ambas marcas en el Mundial de Atletismo de Berlín. En sus últimos 100 metros planos, los del Mundial de Atletismo de Londres. El relámpago se llevó la medalla de bronce. Y vaya forma de decir adiós. Su carrera final, la de 4 por 100. Bolt se lesionó a 50 metros de la línea de meta. 7 de la mañana con 23 minutos y en este lunes de regreso a clases así amanece en la Ciudad de México donde se localiza la victoria a la Dante de la Independencia. Gracias por continuar con nosotros y le presento este amanecer y también los invito a que nos envíen sus imágenes, ya saben, arroba imagen sea en Twitter e imagen noticias con Francisco sea. Mándenos fotos de cómo amaneció en cualquier lugar donde ustedes se encuentren y compártanos su vista cuando sale el sol. ¿Y qué creen? Buenas noticias para todos ustedes. México y Cuba refrendaron su amistad como naciones hermanas. Sin duda, esto es una muy buena noticia y se las comparto. En buenas noticias, el canciller de México, Luis Videgaray y el de Cuba, Bruno Rodríguez, revisaron temas de la agenda bilateral en La Habana, donde se firmó un memorando de entendimiento entre Bancomex y Bancuba para ampliar la línea de crédito que financia exportaciones mexicanas a la isla. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expuso que constataron los múltiples avances en materia de comercio, inversión, asuntos consulares, turismo, salud y cooperación técnica y científica, entre otros. Videgaray comunicó al gobierno cubano la decisión de México de suprimir el requisito de visa en pasaportes oficiales cubanos para facilitar el intercambio y el trabajo conjunto entre ambos países. Con este encuentro se reafirma el compromiso mutuo de continuar fortaleciendo la amistad y los lazos entre México y Cuba, conforme al marco acordado por los presidentes Enrique Peña Nieto y Raúl Castro tras el relanzamiento de las relaciones en enero de 2013. Informó Belén Guizar. El movimiento Maker está creciendo con fuerza en el mundo. Crear para dar soluciones a problemas del entorno. Eso es lo que hace Antonio Quirarte y la organización Hacedores. Ellos son nuestros rifados del día. Precisamente crear, precisamente emprender para cambiar la realidad de México, de muchos mexicanos. Se la rifan por nuestro país, se la rifan por su familia para cambiar nuestro futuro y eso los hace los rifados del día y aquí les rendimos un homenaje. El crear está en la naturaleza nata del ser humano. Nosotros realmente somos creadores desde que existimos. Soy Antonio Quirarte, director de Hacedores. Hacedores es una organización en la que nos dedicamos a promover y difundir todo lo que tiene que ver con el movimiento Maker. Un hacedor es aquella persona que es capaz de hacer cosas, que le gusta hacer cosas, que resuelve problemas que se le presentan en su cercanía, que puede aprender de forma independiente, pero sobre todo comparten lo que hace. Este espacio es Hacedores Makerspace, es uno de los primeros espacios o makerspaces creados en el país. Pueden venir aquí y utilizar la cantidad de herramientas y aparatos que tenemos desde las más tradicionales, como puede ser un martillo o un desarmador, hasta un poco más sofisticadas, como las famosas impresoras 3D, como las cortadoras láser. Lo fabuloso y rico de un espacio como este es que se congregan muchas personas de diferentes conocimientos, intereses y disciplinas. Teología, química, electrónica, mecánica, puede enriquecer a ti como persona en tus conocimientos o al producto o proyecto que estás desarrollando. Sin duda, estos espacios pueden ayudar mucho principalmente en la parte de educación, educativa, pero también en la generación de negocios. Nosotros queremos promover que haya mucho autoempleo y emprendedurismo. La naturaleza del mexicano como tal es muy creativa y muy creadora. El movimiento maker ahora es un resurgir justamente de esas intenciones más mundanas del ser humano que es crear. Los niños de la comunidad de El Voto y Dalgo están felices ya que con el regreso a clases recibieron una dotación de libros por parte de la CONAFE y esta es la historia. Mateo se maravilla con el libro de texto que acaba de llegar a sus manos. Tiene cuatro años y esta será su primera vez en la escuela. Vive en El Voto, Hidalgo, una comunidad de apenas 60 viviendas a la cual se llega por camino de terracería. La educación preescolar corre a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Para que los niños tengan útiles escolares se tiene que luchar incluso contra la naturaleza pues CONAFE llega a comunidades indígenas, rurales y marginadas. Hay localidades que sí hay carretera y un acceso un tanto fácil pero hay localidades que sí se tiene que hacer uso de incluso de los animales o alguna carreta o cuestiones o cargarlos porque no hay carretera solamente hay una vereda. El CONAFE trabaja estrechamente con los padres de familia. Acerca los útiles a las diversas regiones y padres de las comunidades van por los paquetes de todos los niños. Además, durante todo el año los padres de familia realizan la limpieza, la vigilancia y se encargan de la alimentación y hospedaje de los maestros, líderes comunitarios del CONAFE que vienen de otras regiones. Cuando hay alguna necesidad buscan la manera de cubrirla. Hacemos rifas, hacemos quermés, hacemos aportaciones voluntarias. Nosotros como Lex admiramos de los padres su participación, que nos pueden apoyar en cualquier situación y también que colaboran mucho con la comunidad, son muy unidos. Yo creo que todo lo hacemos por el bien de nuestros hijos, que ellos estén bien y que tengan una mejor educación. Este ciclo escolar, el CONAFE está entregando a nivel nacional casi cuatro millones de paquetes de útiles escolares, de los cuales 324 mil 875 son para alumnos de educación comunitaria de preescolar a secundaria, con una inversión de casi 423 millones de pesos. Tender colores, hacer letras. ¿Para qué los quieres usar? Para mi escuelita. Para Imagen, Diana Jiménez. 126 migrantes centroamericanos fueron encontrados al interior de un tráiler en Veracruz. El hallazgo se realizó en la carretera 180 de Veracruz-Poza Rica a la altura de Palmazola. Los migrantes fueron trasladados a la estación migratoria del puerto. Viajaban desde Honduras en total hacinamiento y con signos severos de deshidratación. Fueron trasladados a la estación migratoria de Acayucan, ubicada al sur del estado, en espera de que sus consulados los identifiquen de forma plena. El sacerdote de la diócesis de Piedras Negras en Coahuila, Juan Manuel Riojas Martínez, se entregó ante el Ministerio Público de esa ciudad fronteriza. Llegó acompañado de su abogado. Tiene dos denuncias por delitos de violación en contra de dos seminaristas. La Procuraduría del Estado ya preparaba una recompensa de 200 mil pesos para quien proporcionara información que permitiera localizarlo y capturarlo. Y un hallazgo de verdad macabro por decirlo menos. En Tijuana, en Baja California, fueron exhumados en los últimos siete días más de 5 mil restos humanos que fueron encontrados en el predio La Gallera, en donde Santiago Mesa López, mejor conocido como El Pozolero, cocinaba los cuerpos de las personas en ácido. Todos los restos óseos serán trasladados a la Ciudad de México para ser sometidos a pruebas de ADN. La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que fueron superados los pronósticos en cuanto a ocupación hotelera y derrama económica durante la temporada vacacional de verano. Esto incluso a pesar del contratiempo que provocó el socavón del Paso Express. El Estado registró una derrama económica de 4 mil 439 millones de pesos, el arribo de más de un millón 100 mil visitantes y una ocupación hotelera en promedio del 68.4 por ciento. Y seis lesionados fue el saldo que dejó la tradicional guamantlada en Tlaxcala. Como cada año el municipio de Guamantla se convirtió en el ruedo más grande de México y el mundo. Y es que imagínese 19 toros de liria de más de 400 kilos saltaron a las calles para que los espontáneos toreros desafiaran a su suerte algunos con capote en mano. El estado de salud de los lesionados se reporta como estable. La persecución de los inmigrantes en los Estados Unidos ha llevado a que las iglesias se conviertan en santuarios para su refugio. Es el caso de una guatemalteca. Ella se llama Amanda. Amanda Morales, una guatemalteca de 33 años, se convirtió en la segunda inmigrante en menos de seis meses en pedir refugio a una iglesia para evitar ser deportada. Porque no tuve otra opción. Yo busqué abogados y nadie quiso ayudarme. Por eso yo me obligué a buscar una iglesia. Las autoridades de inmigración la citaron para que hiciera una deportación voluntaria. A cambio, desde el pasado jueves la iglesia Santa Cruz del Alto Manhattan se convirtió en su hogar y en el de sus tres hijos. Cuando yo fui en agosto, agosto 3, me dijeron que comprara el boleto para yo irme directo ya para Guatemala porque ya la fiscal había ordenado de que ya no estuviera allá en este país. hasta ahora las iglesias en Nueva York se han respetado como santuarios a los que no entran las autoridades migratorias. El que quiere entrar entre y se protege aquí adentro como un centro santuario que le da la protección física, emocional, social y espiritual. ella lo sabía, habló con nosotros y nosotros abrimos las puertas. Amanda llegó a Estados Unidos en 2004 huyendo de la violencia de su país. Ella pide que no la separen de sus hijos. Yo no soy una criminal, yo lo más que soy una madre, yo no quiero dejar a mis hijos desamparados, quiero que estén conmigo siempre, quiero darles un futuro a mis hijos, ellos son nacidos acá. La campaña de mano dura contra la inmigración ilegal que lleva a cabo el presidente Donald Trump ha resultado en un aumento del 37% en arrestos de inmigrantes indocumentados, muchos sin antecedentes criminales. Para Imagen, Ángela González. Hoy será la última vez en algunos años que el emblemático Big Ben de Londres suene la Torre del Parlamento, por lo menos durante los próximos cuatro años, como le decía, esto debido a los trabajos de renovación que se realizan en la Torre Isabel, como fue rebautizado, en donde se encuentra la campana de 13.7 toneladas. Además, el reloj será desmantelado para que cada diente sea revisado y restaurado. El Big Ben volverá a sonar hasta el año 2021. Corea del Norte calificó como una provocación los nuevos ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur que se iniciaron este lunes y no descartó que se pueda combatir, bueno, que esto pueda causar un combate real. En un editorial del Rodong Sinmun, el diario oficial del Partido Único Norcoreano, se resalta que las fuerzas norcoreanas pueden apuntar en contra del territorio estadounidense en cualquier momento y que ninguna porción del país podría evadir el ataque sin piedad. Decenas de personas marcharon por la capital de Guatemala bajo el lema por el derecho a la vida, pena de muerte para exigir la reactivación de este castigo recogido en la constitución del país pero que no se ha aplicado desde hace varios años por un vacío legal. Los manifestantes dijeron que frente a la ola de crimen desatada por los integrantes de la Mara Salvatrucha es necesario aplicar de nueva cuenta la pena de muerte. Ya es tiempo de que haya respeto por la vida. Y es lunes, ya salió el sol pero por supuesto vamos a saludar a mis compañeros. ¿Quién está? Paulina, Mercado de Mauricio y Barcelata. Pau, Mau, ¿cómo están? Buenos días. Muy buen día, Paco. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro hablando a Locatel. ¿Ustedes cómo están? Oye, yo te encuentro muy bien, muy guapo y siempre brillando pero, a ver Paco, ahí te va. Todos tenemos una parte de luz pero también tenemos una parte de sombra. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu lado oscuro? Pues el de atrás ¡Ay, Paco, por Dios! Esto es una parte seria del programa. No me está dando la luz aquí. Es este... Eso es un buen día el de atrás. No, seguramente. Dime, ¿eres impuntual? ¿Eres gruñón? ¿Qué eres? ¿Sabes qué? No soy gruñón, no me gusta que me estén preguntando tonterías hasta ahora de la mañana. ¡Ay, Paco! Tienes razón, tienes razón. Yo te voy a hacer una pregunta seria, Paco Seá. No es cierto. Yo te voy a hacer una pregunta seria. Muy seria. ¿Cuál es el lugar en donde nunca te ha dado el sol? Ok, ya lo tengo, pero no te voy a decir. Ten cuidado, porque ahorita todo mundo cree que no nos va a pegar el sol porque viene el eclipse. Ustedes van a hablar de la parte seria seguramente en algún momento del día. Nosotros vamos a ver qué nos dice Natalia Coppola de todo lo que va a suceder con este eclipse que está a punto de suceder y todas las consecuencias que estas pueden traernos. Vamos a dar la manera más sencilla y práctica para lograr verlo, así que estate muy atento a partir de las 8 de la mañana, amigo. Ahí estaré, los voy a saludar en un ratito. Buenísimo, acá te vemos. Adiós, Paco. Te queremos. Cuídate del lado oscuro. Oscurísimo. Dígame si con el regreso a clase es qué es lo que más le provoca estrés. Abre los ojos nuestro hashtag y le presento el resultado hasta este momento. Nos han dicho hasta ahora tareas escolares 6%, gastos 26% y wow, el tráfico 68% le dio vuelta y les voy a compartir tweets de nuestro auditorio. Gracias por comunicarse con nosotros y como siempre es muy importante que nos digan qué opina de nuestros temas a lo largo de todo el día. Verónica dice y más con los papás de nuevo ingreso. no solo con los carros, también en la entrada a los colegios. Así es, recuerden que es muy importante que tengan sobre todo respeto de no ponerse en segunda, tercera, cuarta fila. Los niños se dejan en la puerta aunque se tengan que esperar más, váyanse con tiempo. Chucho Vázquez dice el tráfico me provoca más estrés porque en serio que nos empeñamos en dejar todo para lo último y no llegar a tiempo. Ayer en Villahermosa al menos fueron a bendecir las mochilas para que sea un buen ciclo escolar. Buen día. Gracias Chucho por compartir con nosotros también este dato y saludos a Villahermosa. Y nos dice Miss Maru, las personas empoderadas con sus camionetas afuera de las escuelas ¿te causan estrés, Miss Maru? Pues claro que sí, por favor, tengan muchísimo respeto sobre todo ahora en el regreso a clases y durante todo el año escolar. Hacemos una pausa y volvemos con más información a Imagen Noticias. Hoy lunes va a ocurrir un eclipse de sol y podrá verse en prácticamente todo el país. Es un eclipse que se suma a una importante lista de este tipo de fenómenos. Este lunes 21 de agosto un eclipse de sol dejará en total oscuridad en pleno día una franja de unos 113 kilómetros de ancho que cruzará los Estados Unidos de costa a costa. La astronomía señala que un eclipse solar total ocurre cuando la luna oculta al sol. proyectando una sombra en la tierra. Con el eclipse total de sol la temperatura caerá en varios grados, las estrellas se harán visibles y las aves buscarán sus nidos aunque aún no les haya llegado la hora de dormir. Millones de personas dejarán de hacer lo que están haciendo para disfrutar de este maravilloso espectáculo de la naturaleza. A lo largo de la historia se han dado decenas de eclipses pero existen algunos que son memorables. El 29 de mayo de 1919 un eclipse total de sol cubre una amplia franja de América del Sur hasta el centro de África y tuvo una duración de 6 minutos y 51 segundos. 25 de enero de 1944 ocurre otro eclipse total de sol de nueva cuenta se origina en América del Sur hasta el norte de África con una duración de 4 minutos y 9 segundos. 30 de junio de 1973 el norte y el centro de África se vuelven los puntos focales de un gran eclipse que tuvo una duración de 7 minutos y 4 segundos. 11 de agosto de 1999 Europa central y del este en especial Rumania fueron el escenario del último eclipse total de sol el espectáculo tuvo una duración de 2 minutos y 23 segundos. 22 de julio de 2009 el más reciente de los eclipses totales de sol la trayectoria permitió que cerca de 2 mil millones de personas fueran testigos presenciales luego de que su trayectoria fue sobre China y la India tuvo una duración de 6 minutos y 39 segundos. En los años recientes en México el eclipse más notable ocurrió el jueves 11 de julio de 1991 desde poco antes del mediodía la sombra del eclipse tocó territorio mexicano entrando por Baja California y recorriendo diversos estados hasta la una de la tarde con 24 minutos que llegó a la ciudad de México con información de Humberto Tapia Imagen Uno de los muchos lugares en donde podrá apreciarse el eclipse es el estado de Jalisco y en Guadalajara ahí en la plena glorieta de la Minerva está mi compañera Irma Adriana Luna ¿Cómo estás Adriana? Buenos días Gracias mi querido Paco muy buenos días feliz inicio de semana a todos ahora sí que entre los tapatíos hay mucha emoción por este fenómeno que estaremos viendo aproximadamente en su punto cumbre a la una de la tarde alrededor de las 12 del día van a abrir las puertas en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara se dará una charla sobre los eclipses y también se podrá ver en ese mismo lugar los jóvenes especialmente están muy entusiasmados en ver el eclipse en Guadalajara recuerden que hay que tener la protección el filtro que es el número 14 y no se recomienda el durar más de 30 segundos viendo directamente al sol a través del filtro es la información hasta el momento desde Guadalajara gracias muy buenos días a todos buenos días gracias Adriana a la que te agradezco mucho y también precisamente otro lugar en la República Mexicana en donde se podrá apreciar es en Oaxaca ahí está mi compañero José de Jesús Cortés José ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Francisco? muy buenos días yo te saludo este lunes de eclipse aquí en Oaxaca la Tierra del Sol precisamente desde el observatorio municipal Canuto Muñoz donde se espera que alrededor de las 10 de la mañana se reúna la ciudadanía a mirar este eclipse parcial de sol te debo informar que Protección Civil ha exhortado a la ciudadanía a no mirar directamente el sol durante el tiempo que durará este eclipse o hacerlo a través de filtros especiales o acompañados de especialistas como los que se reunirán aquí en este observatorio este eclipse parcial de sol Francisco sin duda trae a la memoria a los oaxaqueños el eclipse total de sol de 1991 que oscureció Oaxaca durante 20 minutos era yo niña y empezaron a cantar los gallos eso me acuerdo y ya se hizo de noche porque pusieran como yo creo que también fue como a mediodía supongo no recuerdo bien pero era de día se hizo de noche cantaron los gallos estuvo bonito pues nos dijeron que igual no te expusieras mucho y recuerdo que nosotros lo vimos sobre una una tina de agua y con exactitud astronómica Francisco se ha informado que este eclipse parcial de sol alcanzará su plenitud aquí en Oaxaca a las 13 horas con 31 minutos y 15 segundos este es mi reporte Francisco desde Oaxaca muy buenos días buenos días al que te agradezco mucho José y mire precisamente los horarios si usted va a ver el eclipse tome en cuenta las recomendaciones de seguridad le recuerdo también los horarios para visualizarlo en algunas ciudades en la ciudad de México entre las 12 01 y las 13 20 en Acapulco por ejemplo entre las 12 09 y las 13 21 en Mexicali entre las 9 09 y las 10 26 en Tijuana 907 10 23 en Tapachula Chiapas entre las 12 31 y las 13 48 si usted quiere saber la hora en su ciudad para más detalles consulte la página que está ahí en pantalla www.temadate.com diagonal eclipse y ahí puede tener exactamente la hora en que se presentará en cualquier ciudad no lo haga sin protección por favor tiene que tener un filtro para soldador del número 14 no menor no valen los cristales esos ahumados no vale absolutamente nada ningunos lentes por buenos que sean de verdad cuide su vista que es valiosísima vamos con el señor Gerardo Lisiaga y también el Bajiménez adelante tercera 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 llamaba y nos vamos porque los mexicanos en Europa hicieron muy buenas cosas el fin de semana todo el fin de semana Javier el chicharito Hernández aquí lo tenemos consiguió un doblete a pesar de eso el equipo su equipo el West Ham perdió 3 goles a 2 frente al Southampton dos oportunidades que aprovechó muy bien el chicharito Irving Lozano el mexicano que gran anotó gol por segunda semana consecutiva y dio asistencia en la victoria del PSB 4 goles por 1 sobre el NAC Brera pero el golazo es extraordinario de El Chucky que ya salió lo aplaudieron y está como ídolo frente al PSB en el Benfica goleó 5 por 0 el Belenense Raúl Jiménez entró de cambio al minuto 67 consiguió una asistencia para que se anotara gol así es que hizo un buen trabajo Miguel Ayun y el Tecatito aquí lo tenemos Corona salió de cambio al 67 Ayun ingresó al minuto 83 en la victoria del Porto 3 por 0 frente al Morairense Héctor Herré y Diego Reyes quedaron en la banca Guardado debutó como titular con el Betis en la liga además jugó los 90 minutos en la derrota de dos goles por uno frente al Barcelona y Omar Govea anotó gol en la victoria del Muscle Neymar hizo su debut en el Parque de los Príncipes en liga con una victoria del PSG 6 a 2 sobre el Toulouse los visitantes se adelantaron en el marcador pero Neymar empató el encuentro además provocó un penal dio una asistencia para un golazo de Kurzawa y anotó el último gol para los parisinos el próximo duelo del PSG es el viernes frente al Saint-Egné y a medio la verdad jugando sin Cristiano Ronaldo el equipo del Real Madrid ganó el primer gol de la temporada la hace Gary Bale el encargado de anotar el primer gol de la temporada para los merengues también estuvo en la segunda Casemiro logró el 2 por 0 y cerró la cuenta Toni Kroos anotó el tercero del Real Madrid inició como decíamos con el pie derecho 3 por 0 frente al Deportivo la Coruña la selección mexicana femenil sub 17 ganó la medalla de oro en el FIBA Centro Basket 2017 México derrotó 87-83 a su similar de Puerto Rico y obtuvo su pase al premundial de la categoría además de dominar el grupo A aplastó a Costa Rica 68-33 y tras ganar una intensa final ante las boricuas intentarán obtener el pase al mundial así que todo el éxito del mundo para estas niñas tan hermosas de 17 años y bueno y de las hermosas y hablando de las hermosas vámonos con Sofie Rivera Torres se van a determinar los deportes con otra guapísima Sofie adelante gracias mi queridísimo dúo dinámico pues ahora tal como les comentaba Brad Pitt quebró a alguien la diseñadora francesa de iluminación Odile Sudant ganó una demanda por 600 mil dólares en contra del actor Brad Pitt esto por el trabajo que ella le realizó en el rediseño del interior de un castillo en Provence Francia donde vivieron él y Angelina Jolie Odile asegura que su negocio quebró ante la negativa del actor estadounidense a pagar por sus costosísimas decoraciones arquitectónicas y por los derechos de propiedad intelectual del diseño de iluminación pero bueno la gran noticia es que ahora ella ya tiene 600 mil dólares más y pues puede arrancar otra vez su negocio Sion y Lennox son dos reggaetoneros de Puerto Rico que han escalado el éxito con la música en la que mezclan géneros y combinan distintos estilos su nuevo sencillo Mi Tesoro además cuenta con la participación de Nicky 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 Jam e inmediatamente se convirtió en un éxito a sólo cuatro semanas de su lanzamiento casi alcanza los 18 millones de visitas en YouTube Y ahora el ícono Mónica Bellucci conversó con la revista Vanity Fair e hizo repaso por los momentos más importantes de su carrera como actriz con 25 años perdón con 52 años ya ha participado en 55 películas y continúa con proyectos para cine aunque tras el nacimiento de sus hijas Deva de 12 años y Leonie de 7 ella se ha limitado a trabajar solamente en una película por año La Guapísima Italiana mencionó que en el mundo del cine aún existe muchísimo sexismo y son necesarias más directoras de cine que plasmen nuevas y distintas historias Y ahora cambiando totalmente de tema la fundación de Michael J. Fox para estudiar una cura contra el mal de Parkinson está a punto de realizar un experimento a bordo de la Estación Especial Internacional investigará una proteína que daría más datos a los investigadores respecto al rezadollo de esa enfermedad degenerativa de las células nerviosas del cerebro se espera que la microgravedad de la Estación Especial permita que los cristales de esa proteína crezcan más y sean por supuesto de mayor calidad realmente es una maravilla que las personas famosas hagan algo bueno con tanto dinero que tienen pues ya saben es momento de hacer un rapidísimo corte pero no se muevan porque aún regresamos con un paquetito de información no olvide que puede seguir participando y contestando nuestra pregunta del día con el regreso a clases que le provoca más estrés y el resultado hasta este momento se lo presento a continuación y les agradezco a quienes ya nos dijeron su opinión tareas escolares 5% gastos 27% tráfico 68% abre los ojos nuestro hashtag y es momento de ir con Paco Sea nosotros le presentamos un resumen final de información este lunes 21 de agosto un eclipse cubrirá el territorio de Estados Unidos y se podrá ver parcialmente en México Centroamérica y la parte norte de Sudamérica en México podrá ser visto a partir de las 10 de la mañana en los estados de Baja California Chihuahua Coahuila Nuevo León y Sonora en el centro del país será visible a partir de las 13 horas terminaron las vacaciones de verano y 25 millones de alumnos regresan a clases distribuidos en 88 mil 781 planteles de nivel preescolar 96 mil 859 de primaria y 39 mil 336 de secundaria la Secretaría de Educación Pública advirtió que se aplicará la ley a los maestros que no cumplan con los niños y jóvenes en Barcelona España a cuatro días de los hechos terroristas que dejaron 15 personas muertas y 120 heridas continúa la presencia de personas en el memorial que se generó en las Ramblas en la Catedral de la Sagrada Familia se ofició una misa por las víctimas y se hizo un llamado a la paz y a la reconciliación mientras tanto la policía de Cataluña permanece con una estricta vigilancia en la comunidad de Ripoll presunto vecindario de los agresores el diario de New York Times afirmó en su página editorial que la presidencia de Donald Trump es un desastre ambulante que aceleró su descenso en la última semana a raíz de su decisión de alentar las tensiones raciales en una nación desesperada por unidad esto aunado a la renuncia de su asesor sobre cuestiones estratégicas Steve Bannon se espera que este lunes Donald Trump explique la nueva estrategia estadounidense respecto a Afganistán y el sur de Asia ya se acabó se acabó perdón es que nos estaba presumiendo la cantidad de cosas que va a comprar de los Patriots súper necesarias prácticas no, sí todo orgánicas lo siento ya no hay niños ya salió en sol y ya era clic sobre niña tenía esa es la canción con la que tienen que ver hoy el eclipse es Poli Tyler ¿no? sí bueno señoras, señores si usted ve algún psiquiatra de la castañeda mándenlo aquí en la televisión casi no nos hace falta saludos a mi doctor Rafael psiquiatra también es psiquiatra saludos Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión un saludo un saludo